Buenas YouTube, soy Virtus y tenemos aquí otro Dev Diary de Stellaris, el 208, pero cosas importantes, realmente no es un Dev Diary, es como un resumen de todo lo que han comentado hasta ahora y vamos a mirarlo un poquito por encima. Voy a hacer un resumen súper rápido y después vamos a pasar al DECUPDATE y lo que trae de forma gratuita, porque nos hacen un resumen bastante chachi. Aquí tenemos tres cosas importantes, aparte de esto que sería como la cuarta, son cuatro cosas, voy a contar las tres últimas primero para ya sacarnos las de en medio y después vamos a pasar a esto aquí que es como lo importante. Primero de todo, tenemos unas patch notes kilométricas, muy largas, si lo hiciera esto uno por uno quizás estaría una hora para chequear todo esto, más hora y media para chequear, para explicarlo todo esto a vosotros. Así que voy a dejar el link de todo esto, del link este de la paradoja de este Dev Diary en la descripción por si queréis mirarlo por vuestra cuenta, que esté en inglés. Los interesados imagino que ya lo haréis, porque si tengo que traducirlo yo todo, pues apagad y vámonos. Y aquí tenemos otro vídeo de 6 minutos 45, casi 7 minutitos, que nos explican los desarrolladores, si no entiendo mal, más o menos las cosas como importantes que ellos creen relevantes y demás. Es un vídeo medio guionizado que hacen entre todos los creadores, no sé si son todos o algunos, salen como 4, 5 o 6 miembros del equipo de Stellaris, entiendo que son miembros del equipo de Stellaris. Y por ejemplo, aquí sale esta señora, y bueno, no se hace grande, pero bueno, es la señora Valeska Martins, y nos explica pues ella y sus compañeros un poquito lo que trae este update. Y para acabar, pues tenemos el Twitch de Paradox, que aquí pone pues que de vez en cuando hacen, pues bueno, supongo que streamings de Stellaris, de las cosas nuevas y demás. Estas tres cosas, tanto con las notas del parche, el vídeo como el Twitch, esto voy a dejarlo unificado en el link este de la paradoja y lo podéis ver abajo de todo, ¿vale? Para los que queráis. Sí que comentan, pues estas dos cosas, aparte que comentaremos esto ahora, dicen que este update es súper importante porque es súper gorda y demás, y sí, es gorda, y esto lo veremos en la partida de aquí dos semanas. Y vamos allá con lo que es el tema del update gratis, ¿vale? Comentar, recuerdo que si llegamos a mil suscriptores de YouTube, lo que son followers, pues podré optar a tener el DLC gratis y quizá incluso sortear algunas keys y demás con una página web que simplemente, pues los requisitos de Twitch los cumplo, pero los de YouTube me piden mil seguidores en YouTube, mil suscriptores básicamente. Sin más dilación, vamos allá, el DIC Update 3.0, todo lo que es gratis. Primero de todo, pues tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco ítems, cinco apartados. El primero de todo es el contacto, el primer contacto y el reward del primer contacto, que es la reconstrucción del primer contacto, cómo van a hacer y demás. Pues como algunos ya sabréis, pues podéis escoger qué tipo de contacto tenemos, si más agresivo, más pasivo, más amigable, menos amigable, etc. No recuerdo exactamente cómo iba, pero ya habían varias opciones y nosotros decidimos si queremos ser más buena gente o menos buena gente, obviamente. Y es básicamente cómo tratamos a los demás que nos vamos encontrando en la galaxia. Esto, pues a base de eventos y demás, pues va a ir desarrollando un lore un poquito y un progreso de conocimiento de la especie que estamos encontrando poco a poco. Puedo progresar, puede estancarse un poquito, pero en general, pues eso, va a ir tirando para adelante, más o menos, por un lado o para otro. Tema Intel, lo que es recopilación de información y similares. Hemos estado viendo en los últimos Dead Diaries, como podéis ver, hay una lista de los Dead Diaries de Stellaris, para los que queráis ver los anteriores, pues estarán en esta lista. Hemos visto en Dead Diaries anteriores cómo conseguir información de imperios o civilizaciones galácticas que no sean la nuestra, de otros. Y el sistema este está renovado. Funciona un poquito con tipo excavaciones similares. Hay distintas acciones que podemos hacer con red de espionaje y está bastante chulo, la verdad. Para los que no lo hayáis visto, hacedle un checking porque vale la pena. Podemos hacer, usar las piernas de espionaje, los tratos diplomáticos y construir confianza entre imperios. Y esto pues entra dentro de la niebla de guerra y revelaciones de la naturaleza, de otras civilizaciones. Veremos cómo se va a hacer a cada uno, claro. Distritos industriales y demás. Básicamente, pues hay los nuevos distritos industriales que harán tanto Aloys como... Hay los metalúrgicos y los artesanos, que hay pues eso, Aloys y Consumer Goods. No sé cómo funcionará con las civilizaciones que no tienen Consumer Goods. Supongo que solo harán Aloys y ya está. Veremos. Pero en cualquier de los casos, pues cuanto más nivel tenga la forja o lo que sea en cuestión, pues más distritos, más trabajos habrá de este tipo de trabajo. Y básicamente es esto. Comentan esto. Además de esto, los planetas... Voy haciendo la traducción a medida que hago esto. Los planetas... Porque es que me lo he mirado antes, pero hacer la traducción igual cuesta un poco. Eso. Los planetas tipo forja o factoría, con este tipo de designación, pues simplemente tendrán más metalúrgicos y más distritos de metalúrgicos, de lo que son Aloys y Artesanos y demás, toda la pesca. Edificios planetarios. Se han obradeado, se han aumentado los edificios de la capital. Básicamente, si no recuerdo mal, la capital es lo que determina ahora, más que antes, porque hasta ahora era la población lo que determinaba los edificios que tenías, y ahora es la capital y los edificios... O sea, el edificio de la capital, del planeta, y los distritos de ciudad, entiendo. Además de tecnología, y así tendremos más slots para edificios varios. Eso no me acordaba ya y tenía bastante buena pinta. A ver qué tal va el tema este de balanceo y qué tal es nuevo. O todo eso, ¿no? ¿Qué tal va? Tema de crecimiento de población. No recuerdo tampoco exactamente cómo iba, porque fue que hace mucho, entonces como que está hace años ya que tenemos esto, pero no, está en desarrollo. Y simplemente comentan, pues eso, una vez más lo que viene gratis, que es el crecimiento de población se ha cambiado, depende de la capacidad del planeta, del total de población que hay en dicho planeta. Y la capacidad del planeta viene determinada, pues, por el tamaño de hecho planeta, el número de distritos no desarrollados, entiendo, y la capacidad de habitajes disponibles, más o menos. Y después comentan un poquito que las Hivemines, lo que son las Merecolmena y los imperios genéticamente bradeados, aumentados, pueden crear población orgánica, tipo robots, entiendo yo. Curioso. Veremos cómo funciona esto. Y nada, voy a dejarlo aquí, simplemente comentar las cositas gratis que habían. Las cositas pagando, no sé si lo comentamos la semana pasada. Pero bueno, como cosas gratuitas están bastante bien. Entiendo que, vale, quizá entonces las cosas pagando serán, pues, los perks para ser la crisis, y todo lo relacionado con esto. Quizá, sí, vale, tampoco veo el Imperio Galáctico. Y que probablemente el Imperio Galáctico sea del update también. Quizá lo tengamos el otro día, no recuerdo exactamente, pero bueno. Nada, los que tengamos esto gratuito, pues, tiraremos con esto. Y si no, pues, tocará comprarse el juego, o sigamos a mil suscriptores, pues, no tendrán seguramente gratis, además de sorteos. Y nada, chavales, si os suscribís, pues, de puta madre, me ayudaréis en este objetivo de conseguir keys gratis y DLCs de forma gratuita. Y nada, eso es todo. Nos vemos en el Dev Diary, bueno, no en el Dev Diary de la semana que viene, porque es que va a ser el update. Supongo que haremos una partida de single play de prueba, a ver qué tal está todo. Y en la semana, sí, y la otra semana haremos la multiplayer. Si queréis, pues, también hay el link abajo en la descripción del Discord, por si queréis apuntaros. Y nada, eso será todo, chavales. Hasta luego.